Saca el culo pa' atrás, pa' atrás, mami, saca el culo pa' atrás, pa' atrás Saca el culo pa' atrás, pa' atrás, nena, saca el culo pa' atrás, pa' atrás Prendelo, así que préndelo, en Caguato el cuarillo quiere BASTO Prendelo, así que préndelo, Carolina el cuarillo quiere BASTO Prendelo, así que préndelo, en Caguato el cuarillo quiere BASTO PASTO VEERA VAMAS Vuela, vuela BASTO Vuela, vuela, vuela No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.